Acá estamos yendo A ver la ragazza a laburar ¿Qué es boludo? Acá la ragazza y carrolito ¿Boludo? ¿Y la madra? No tengo, no se pensás que soy No me caerás, pecho ¿Qué se ve de esto, ragazza? Acá dice línea No me pidas línea pareja ¿Sí? Una línea dice Vizcacha ¿Se la tomó? No me pidas por esto, pecho Saca tira ¿Sí que bajó ya? No, ahí yo le dije Acá está en material Lo dice bajo, joder Taca otra madera de este cajón, boludo Yo después que traigo un cajón ¿Taca una madera de este cajón, pecho? Sí, sí, sí ¿Qué es boludo? ¿Qué madera? Vamos a sacarle, dale ¿Qué es la mamá? Y ahora qualche, verdad Está haciendo un pastor ¿Qué hijo de esto? Yo leっと la madre La madre No, no es feo Yo, no es feo Se la mal, te lo reservas sa pneumatijo Hijo de puto, lo grande, mirá Oh, nos quedamos sin aceitero esta semana Oye, Carlito, mirá Ya le hago con Carlito ¿Estás filmando, hijo de puta? No, no, para nada, regazo No me pierdas más que esto Ah ¿Y esa maderita? Maderita, ese pedazo de... Ah, el que estaba ahí, claro No, pero después la saca lo usas para hacer como esa, ¿verdad? Muy bien No alcanza el material, boludo ¿Cómo no alcanza? No, claro, dije A ver, pensé que lo tengo que hacer más abajo, boludo, eh ¿Cuánto compraste? ¿Eh? ¿Cuánto compraste el material? Es una bolsa, boludo, hombre Es una bolsa de esta, ¿verdad? Ah, boludo, no... Yo pensé que había comprado una bolsa entera No da mal, hijo de puta, boludo No queda, boludo Ya lo mandaba Ya lo hago bajito así, yo, por lo menos para que no esté bajo, boludo Claro Y después Tráete En vez de echarle piedra le hago todo un alisado de cemento arriba ¿Ya? Carlito toma, esto es más sordeoso, ¿verdad? Ya, echa el agua, boludo Dame, boludo, dame Dame Hombre de cacha, para Pala de cacha, hombre A ver ¿Vale? A ver, nos coja ¡Vo! ¡Va! ¡No, ragazza! ¡No! ¿Y? Ragazza Qué experiencia el laburo Pégate una coca Nochori Nochori Andá con todo el Nochori Nochori Tenemos aquí una inauguración de esto Las panadas de ayer te dije o no? A donde? Las panadas de los tambores Las panadas de los tambores Las panadas de los tambores Y Miguel? Mira boludo Igual Igual Tampoco los querias demasiado Tampoco los querias demasiado Si pero boludo lo podias vender Vos sabias que estirandole el agua Se va el cemento y la harina colada no? Claro Carlito sabe todo esto Te mandamos la piedra Carlito A ver esta que me he mezclado boludo Boludo 1 hora que hincha de tu mano Este es el gol del sugerido 31 Vamos Andá el puterido a filmar boludo Ehh boludo No boludo No hay mas cemento? No hay mas cemento? Ahora vemos Jaja No me puse sale el pecho No 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 ¿No está tu tío como para que te traiga una bolsita más? Ahora tiene claridad de tejer, ¿no? ¿No? ¿No está el pecho? ¿Cómo está quedando el barato? Como el horco ¿No era tan fácil esto? Se le van a dar un poquito más de piedra como para estirar Como máximo le puede tirar un balde más de piedra, más que eso No hay ninguna cantidad de arena Se le van a dar un poquito más de piedra, regacha Sí, un tema ¿Qué compraste, regacha? No estaba a hacer eso, boludo No hay cincho las bolas para sacar a paso No, ahora, lo saqué con la mano, ¿no? Sí, Carlitos, yo que vos primero completo acá con eso Y de lo que me cobre lo tiro allá No, boludo, porque ahí va a pegar, un auto ahí pega A vos le prefiero que quede ahí Pero si pegan acá cuando bajan No, 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 no Cuando doblás Sube Boludo, no, pero no para subirlo Ahí es ese pedacito Después, no, después le dije que traiga cemento y lo hacemos en un tallero Se quiebra No, lo hacemos todo alisado, boludo ¿Entendés? Vuelve aquí ¿No hay que mojar ahí abajo, Carlitos? No, lo está mojado ¿No se lo moja? Porque vos mojado hormigón con hormigón y no te sepa mojada ¿No? No ¿Cómo sabe, Carlitos, boludo? ¿No ves que está igual al agua para arriba? Muy bien Que fueras vos, sin Carlitos Abraza Mirá para acá, boludo Me da lo bien, boludo No hace nada, eh No hace nada, eh